La semana pasada habíamos completado la cuña, la cuña, de Securitas Direct. Sí, perdona, yo tengo que hacer una objeción al respecto. Resulta que la semana pasada hicimos ese guiño cariñoso a Securitas Direct y después de hacer la cuña de la madre, de los 20 que entran a la casa, van los de Securitas y retiran la cuña. Entonces... Y la cambian por una nueva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos lo tomamos como reto? A ver... Vamos a escuchar la nueva, la que se está emitiendo ahora, ¿es esta? Sí. Buenos días, señor de Ramo. Llamo a Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar. Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Bien, querido Carlos Herrera, a los dos. ¡Hemos aceptado el reto! No. Sí, por favor. Y a ver... ¿Cómo ha quedado? Me vibre, buenos días. Buenos días, señor de Ramo. Buenos días, señora. Buenos días, España. ¿Protagonistas? Llamo a Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Señora, eso es imposible. Llevo desde las cuatro de la mañana haciendo un programa de radio. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía. No, señora, no es cierto lo que usted está diciendo. Aquí nunca ha venido la policía a buscarme y llevo haciendo protagonistas desde 1602. Y les han detenido antes de que pudieran entrar. Muy bien, lo que usted diga, señora, y ahora la corto. Siguiente llamada, Figueras, buenos días. Buenos días, señor de Lomó. Otra vez usted, señora, no la soporto. Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. ¡Atención!